Realizar una inversión en Canadá es un proyecto que muchos de los latinos tenemos a corazón. Si usted escucha este podcast, sabrá cómo un mexicano logró comprar su franquicia y nos comentará todas sus aventuras y vean cómo ha logrado el éxito en los negocios. Bienvenidos nuevamente a otro podcast en donde vamos a presentarle el éxito de un empresario que compró una franquicia y veremos varios detalles sobre esta situación. Pero, pues Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas tardes. No, días, todavía es de mañana. Sí, así es. Y ya una mañana muy primaveral el día de hoy. Todavía con nieve, pero con temperaturas muy agradables. ¿Cómo estás? Muy bien, pues te quiero decir que ayer en la tarde vi salir la marmota, lo que significa que a lo mejor ya va a acabar el invierno. Pues ya ves que la marmota salió a cuando estaba a menos 40 y se murió. La marmota. Pero ya estaba viejita también, ya tenía más de 8 años la pobrecita ya. Sí. Siempre trabajó fuerte, trabajó fuerte la marmota. Sí, pero parece ser que ya después de los menos 40 que acabamos de estar, ya va todo bien. Oye, cuéntame, ¿quiénes tenemos hoy de invitados? Pues tenemos a dos mexicanos, los cuales nos van a conversar su experiencia. Él se llama Gabriel y la señora Marta Medina. Bienvenidos, bienvenidos. Muchas gracias, hola. Muchas gracias. Panel de mexicanos hoy. Ah, es verdad, ¿verdad? Creo que sí por un mexicano. ¿De dónde son? De la Ciudad de México. Yo nací en la Ciudad de México, pero vivía un poco más al norte de la Ciudad de México, cerca de, entre Pachuca y... Bueno, que muy bien, para los que no conocen México, en el centro es exactamente donde se encuentran las... Esa altura en Pachuca. Es donde hablan para arriba, o donde hablan para abajo. Sí. Ahí hay una bebida muy rica que se llama el pulque. Ah, sí. Ah, sí. ¿Verdad? Bueno, para los que quieren conocer más de México, el pulque es una bebida de los dioses, ¿verdad? Era una bebida prehispánica, en la cual la sacaban del maguey, ¿verdad? De una planta, una agave. De su fermentación. Es una fermentación y la cual, pues bueno, hasta el día de hoy existe, pero bueno, es una... es algo muy, muy típico de mexicano también que al día de hoy, pues ya no tiene la misma importancia, pero... No, se está poniendo súper de moda otra vez, sí. Hay pulquerías, ya son bares súper fresas en México y todo. Exactamente. Ah, sí. Bueno, que será tiempo que no voy a México, entonces miren cómo está desconectado. Está súper fresa, ahorita lo de los pulques regresó, pero con ganas. Está tomando la misma relevancia que en su tiempo fue el tequila o ahora el mezcal. Ah, el pulque. Bueno, pues entonces para los que no conocen el pulque, los invitamos a ir a México y pidan un pulque, un pulque curado. 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 Incluso están entrando marcas de pulque aquí a Canadá. ¿Se puede? Sí, bueno. Bueno, eso a través del sac y eso es como un problemón, pero... Se puede envasar porque ya lo habían intentado en el pasado y... Sí, sí. Yo creo que ya le encontraron la fórmula para... No sé, a lo mejor no sé, digo, no lo he probado, yo no soy muy fan del pulque. Ay, yo sé. Oigan, pero a ver, ya vamos a platicar, el del pulque lo hacemos después. ¿Qué es eso? Bueno, México tiene unas temperaturas muy agradables, también son temperaturas bajas, llega a estar a veces a menos uno, menos dos. Bueno, va a parecer hasta menos cinco grados. Bueno, neva, en el Nevado, en el Centro México, llega a nevar, en el norte, llega a nevar. En el norte. Pero no es el fin del mundo. No, no, realmente depende de cómo lo puedas disfrutar y aprender a vivir. Mi hija ya dijo que odia el verano. ¿Ah, sí? ¿Pero sabes por qué? No lo sé. Adivina, adivina. No lo sé, porque hay muchos mosquitos. Por las abejas. Las abejas. Las abejas. Sí, algo me imaginé. Y cuéntanos, ¿cómo fue la idea de que venirse para Canadá? ¿De quién fue la idea? De los dos. ¿De los dos? Buscaron en el mapa y dijeron, a ver, destinación, salió el dedito, salió Canadá. Pues sí, pero no salió en el lugar donde queríamos. No, ¿dónde querían ustedes establecerse? Es que nosotros habíamos visto documentales, videos, y en lugares hermosos de Canadá que nos encantaban, las montañas, los lagos, y venimos a dar al único lugar donde no hay de esas montañas. No, ¿cómo no? No, 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 pero no como Calgary. Ah, la rocayosa. Bueno, o sea, sí no son tan altos, pero también son muy buenas. No, yo sé, pero esas grandes montañas que nosotros veíamos, esa cabañita en medio del bosque nevada, pues no existen aquí. No, sí hay. No, sí hay. Sí hay. Sí hay, sí hay. ¿Hacia la Cot Norte? No, pero bueno, aquí. Ah, bueno, cerca de aquí, de Montreal, no. Está plano, solamente en Montreal, pero a eso es a lo que voy, o sea, tenemos amigos que viven en Alberta, o gente que vive en Vancouver, sobre todo en Alberta, ¿no? Es en Alberta, la rocayosa está al lado de Alberta, y del lado de Vancouver hay una parte. Ese es el lugar que nosotros habíamos visto. En cuestión como postal, dijeron, allá vamos a vivir. Sí, claro, nos gusta, ahí vamos. Y, ¿qué pasó? ¿Por qué nos llegaron para allá, finalmente? El decir, nos trajo a vivir a Montreal. Sí, bueno, también el interés por el francés, la verdad es que, bueno, yo ya hablaba más o menos inglés, y me interesaba, me gustan los idiomas, me interesaba por el francés, y entonces yo dije, bueno, también queremos establecernos, tener una familia, y nos gustaría que nuestros hijos hablaran también francés. Bueno, y ahora que no están junto a una rocayosa viviendo en una cabaña, porque tampoco es para todo el mundo vivir en una cabaña. No, no, no. Entonces, ahora que viven en la zona metropolitana, pues ahora se dedican a… ¿Dónde viven ustedes? Perdón. Ah, ok, sí, viven aquí en… Pero muchos años vivimos en la Ripsud. Ah, es que te tienes que pegar un poco más el micrófono. Sí, para que nos escuchen bien. No es el problema. Mucho tiempo vivimos en la Ripsud de Montreal. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces ahora vamos a hablar un poco sobre su pasión, qué es lo que se han dedicado, cómo ha sido el desarrollo hasta llegar a un negocio aquí en Canadá. ¿De qué trabajaron primero? Cuando llegaron aquí, ¿cuál fue el primer trabajo que tuvieron? Me imagino que no hablaban en ese entonces el francés. No. No, no, pues en inglés empecé, bueno, yo empecé a trabajar en la construcción un tiempo, después… ¿Cuál es tu formación, perdón? Pues yo trabajé, yo empecé, bueno… No, en México. ¿En México? En México, sí, tu formación de México. Ah, como diseñador gráfico. Ah, eres un diseñador gráfico. Sí. Ok, ok. Y señora, ¿usted tiene alguna formación? Yo estudié Ciencias de la Comunicación. Ok. No la terminé, pero sí, pero sí, estudié, sí me gustaba. Ah, ok, muy bien. Y finalmente, llegando a Canadá, comienzan a trabajar en la construcción. Posteriormente, ¿qué área comenzó a trabajar? Pues en diferentes trabajos, trabajamos en el campo, también nos llevaban un tiempo a… Eso es rudo, ¿eh? Bien duro. Sí, no exactamente en sembrar y eso, pero cerca en una pepinier donde había flores, plantas, plantas. Sí, diferentes, trabajamos ahí, después trabajamos un poco en una fábrica, allí conocimos a mucha gente latina también, donde nos fuimos a vivir a Longay y pues con el tiempo después trabajamos, bueno, yo trabajé en un restaurante. ¿De qué tipo de restaurante? Italiano. Italiano, ahí hacía pasta, ¿qué le tocaba hacer ahí? Sí, de todo, de todo. Tirabas la masa al techo. De todo nos tocaba hacer, desde lavar platos, después entrar un poco a la cocina y bueno, yo estaba más interesado en la cocina, así que le dije al gerente, le dije, pues yo quiero trabajar más en la cocina. Y me dijo, está bien, si quieres trabajar en la cocina, pero tengo otro restaurante y te voy a mandar a otro restaurante, que ahí sí necesitan más gente de cocina. Es un Thai Express junto con un sushi shop. Ah, ok, entonces ahí comenzó el amor, ahí empezó el amor por el sushi. Oye Marta, ¿y tú en qué trabajaste aquí o llegaste de ama de casa? No. ¿O de patrona? No. De patrona de Gabriel, digo. Eso sí, desde que nos casamos. Pero aquí trabajé en una fábrica que nosotros le decíamos Chernobyl, porque está bien feita. Sí. Son pollos nucleares. No, se preparaban bocadillos como de pasto jaldrada. Ajá. Pero pues era difícil porque uno tiene que trabajar a un ritmo establecido y si uno va más despacio. O sea, la cadena, ¿verdad? La cadena de la cadena. Vámonos. Y era pura gente latina, pero era muy difícil, era complicado. Es pesado. Y después trabajé con él en la Pepinier y hemos trabajado casi. ¿Casi juntos? ¿Siguen trabajando juntos el día de hoy? Oye Jesús, ¿tú crees que sea más complicado trabajar aquí en una fábrica aquí en Canadá que en México? Pues. El nivel de exigencia, ¿crees que sea el mismo, crees que sea mayor aquí o crees que sea mayor en México? Yo creo que los dos, siempre depende del tipo de empresa que te encuentres, mientras estés trabajando en la cadena, ¿sí? No importa. Tengo un familiar que trabaja en la Volkswagen y no podía atrasarse un segundito porque si no le seguían y tardaba más, lo sacaban de la producción. Entonces, siempre es difícil trabajar en la cadena. Pero lo importante es que tienes que abrir caminos y en México no siempre una persona que está trabajando, ¿cómo ver? Va a salir adelante como ustedes. Claro. Sí, en el sentido de poder crecer. Si buscas en el estudio, aprender el idioma. ¿Y cómo va el francés? ¿Se va bien? No, se va bien. ¿Ay? ¿Y hablo francés? ¿Y tu inglés es bien? ¿No? ¿Es bien también? ¿Ok. ¿Y el mismo también? Que abre las puertas y ustedes comenzaron a aprender un producto alimenticio. ¿Cuál es el que comenzaron a aprender? Bueno, primero, como te dije, estábamos, estaba yo en Thai Express. Thai Express es una cadena franquicia también, pero de comida oriental. Sí, exactamente. Tailandesa. Tailandesa. Bueno, técnicamente tailandesa. Sí. Está rico, está rico. Me encantan ahí todos los que son... ¿Pathai? Sí. Súper, me encanta. Picantito es lo que tiene, la comida tailandesa. Sí, exactamente. Bien. ¿Y después de ahí qué pasó? Bueno, después de ahí pasamos a... Yo le decía a mi esposa, me gusta hacer... Veo cómo hacen el sushi y me gustaría aprender a hacer sushi. Y me dijo, pues aquí cerca hay un restaurante sushi shop, precisamente. Una franquicia de sushi. Una franquicia, un restaurante sushi shop. Y dije, ah, pues estaría bien, voy a preguntar si necesitan gente. Y sí, llevé mi CV, me hablaron y empecé a trabajar ya en Long Gate. Siempre en la cocina. En la cocina, pero ya en el sushi shop. En el sushi shop. Ya a hacer sushi shop. Ok, entonces eres experto en hacer sushi, ya. Pues sí, digamos que sí, ya son... Este año vamos a tener 15 años en sushi. Oye, pero ¿necesitas una capacitación para hacer el sushi o te la dan dentro de la tienda? No, realmente puedes empezar desde cero. Mucha gente empieza desde cero. Nosotros no sabíamos... Bueno, yo no sabía nada de sushi, de cómo hacerlo. Sí nos gustaba mucho. Sí, porque tú eres mexicano, te vas a hacer tamalitos, te vas a hacer enchiladas, chalupitas... Sí, también sabes. También, también. Pero pues así como que comida japonesa, no lo tenías. Pero sí nos encantaba. Comprábamos en México sushi y... Sí, nos gustaba mucho. Pero yo creo que ya después de la italiana Jesús, en México es la japonesa. Hay muchísimos lugares de sushi y ya lo tropicalizaron, el paladar mexicano. Y ya hay sushis hasta de esquite, ya casi, casi. Muy bien. ¿Y cómo les fue en esa búsqueda de tener su negocio? ¿Cómo surgió la idea? Bueno, siempre tuvimos el sueño de tener nuestro propio negocio desde que llegamos aquí. Gracias a mi esposa que siempre nos dijo, me dijo, vamos a abrir a un restaurante sushi shop. Y deberíamos de tener un restaurante. Y empezamos con esa idea. Seguimos trabajando. Trabajamos siete años en este restaurante. Después, la cadena, me invitó a trabajar con ellos, exactamente, la cadena de sushi shop. Y seguí trabajando otros aproximadamente cinco años con ellos. Pues ya en el lado de consejero, entrenando gente. Supervisando. Supervisando a las personas. ¿Pero cómo fue ese desarrollo? O sea, dentro de la empresa, ¿te empezaste a desarrollar profesionalmente? ¿O tú buscaste esas capacitaciones y todo eso? ¿Tú lo buscaste por tu propio medio? ¿O cómo fue? Yo creo que hubiera una capacidad que él tenía. Porque cada franquicia tiene un supervisor. Y él, yo voy a decir algo porque a mí me da mucho orgullo de él. Cuando él fue a buscar trabajo en el sushi shop, pues él pensaba que se le iban a dar haciendo sushi. Y el dueño le dijo sí y lo contrató como gerente. Ah, de una. De una. Era un restaurante nuevo, ahí en la Terminus Longue. Ok. Y de una, y dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Pero ya tenía esa experiencia, ¿no? No. Lo mandaron unos días, o sea, un tiempo. Dar una formación. A todas las dos franquiciatarias les dan una formación. Y a los empleados, pues evidentemente, el dueño solamente era inversor. Inversionista. O sea, compraba, pero no sabía hacer sushis. No, y él no se iba a meter en eso, así que necesitaba a alguien. ¿Y cómo fue que le vio? O sea, más bien. Pues lo vio ahí. Y yo tengo que agradecerle mucho a él, porque fue un gran apoyo para nosotros y fue como un impulso para él, porque confió plena y ciegamente en él. Pero entonces toda la operación de la tienda, bueno, el restaurante recayó en ti. Sí, exactamente. O sea, desde que abrieron o abrieron el restaurante o ya estaba abierto. No, no, no. Tú lo abriste, tú aperturaste, tú hiciste todo. No, no, muy bien. Él nunca dice nada sobre él, pero de verdad es que el que hayan creado, no sé, el señor ni lo conocía. Simplemente yo creo que vio algo en él. Como buen hombre del negocio, dijo, este es el bueno. Oye, ¿cuánto gana un gerente por hora? Oye, pero espérame, pero en este caso ustedes me dicen que saben hacer sushi. Le quiero decir una cosa, mira. Aquí tengo un regalo que mi hijo me dio. Aquí es un kit para sushi. ¿Ok? Aquí también. Así es que no lo he estrenado y dije, pues si tengo invitados que saben hacer sushi, a ver si de veras. No, es verdad, señora Marta. Entonces dije, bueno, a ver, en vez de que yo ponga a leerme las instrucciones. Lo que pasa es que tú te quieres volar los secretos y abrir tu propia tienda de sushi. Ya te dije. Pero espérate, antes de que vayamos a eso, nada más déjame saber, porque creo que es muy importante. ¿Cuánto gana un gerente por hora? De un gerente de un restaurante de comida de franquicia. Pues depende de la época, porque ahorita ya subió mucho el salario. Es que varía, varía en tienda, varía, sí. Pero puede ser, ¿qué? ¿22, 25? Más o menos como entre 20 y 22, sí, algunos 25. En la hora. En la hora, sí. Pero ahora con la pandemia, ya. No, pues yo he visto de McDonald's, de para empleados normales que cobran 20 dólares. Sí, exacto. No aquí en la ciudad, no aquí en la ciudad. No, no, sí, pero igual, ya es muy caro ahí. Pero bueno, entonces, ahorita vamos a ver sobre su negocio. Vamos a ir hablando, ¿les parece? Yo tomo video. Sí, tomo video. Yo tomo video y tú tomas notas. Bueno, yo ayer les quiero decir que hice mi arrocito. Ya nos aprendieron aquí. Claro. Que traigan cosas. ¿Qué creía? Alguien, alguien, alguien quiere aprender a hacer sushi, ¿eh? Que bueno, vamos a ir hablando ahorita. Les diré que bueno, aquí, no sé si Jorge y Tomás, esta es la franquicia de Sushi Shop, en la cual, pues bueno, son propietarios. Y nos van a ir hablando ahorita cómo fue los secretos de cómo abrir una franquicia. Y que bueno, es que será rentable o no será rentable. Ya les diremos, ¿verdad? Claro. Entonces, váyanos hablando, háblanos de la franquicia. Entonces, ahora sí ya, ¿cómo fue y cuánto cuesta una franquicia de Sushi Shop? Bueno, hay dos maneras de comprar un restaurante de Sushi Shop. La primera es construir un restaurante, encontrar un local, comprar una franquicia y construirlo. No, de eso se encarga todo lo que es la marca. Todo depende del local, el tamaño, cómo lo diseñan, pero aproximadamente cuesta entre cuatrocientos y cuatrocientos cincuenta mil dólares. Ok, ya escuchó, cuatrocientos. Cuatrocientos cincuenta. Medio millón de dólares canadienses. Pero, ¿qué te incluye la franquicia? Te incluye todo lo de la cocina, todo la… Todo, todo el equipo, desde la construcción, desde cero, desde las paredes, el piso, los muebles, todo el equipo interior, los refrigeradores. Básicamente, tú pones el local y ya. La materia prima. De hecho, le llaman llave en mano. Esos son los proyectos claros. Llave en mano, ya. Pagas medio millón y tengas la llave en mano. ¿Y tiene que haber un criterio preliminar? Sí, claro que hay una selección. No, no es hacer sushi, ¿verdad? No. Ser bueno en la cuestión de los negocios. Sí. De la gestión, de la administración. Tener experiencia en administración, en gestión. ¿Y de dónde sacas medio millón de dólares? Yo no creo que fuera el campo, ¿verdad? Ese es secreto. Ese es secreto. Eso lo vamos a decir después. ¿Viste a trabajar a Marta aquí? Bueno, me refiero, me refiero. Día y noche. Pero fíjate, esa pregunta que hiciste, ¿es que hay créditos para empresas? De ese tipo. Claro, claro que hay créditos para empresas. O sea, yo puedo ir con el banco aquí en Canadá, siendo ciudadano. Claro, claro. Ciudadano canadiense. Ciudadano canadiense. Residente o ciudadano. Puede ser residente permanente. Puedes tener tu empresa y te pones derecho a varias instituciones. Sea el banco directamente o el gobierno federal tiene la BDC, Banco de Desarrollo de Canadá. Que de hecho, les quiero decir que, bueno, aquí están viendo las oficinas de CEI Canadá, que también fue gracias a un crédito y un préstamo, que lo hicimos también una parte de co-working, es decir, de oficinas. Entonces, es parte del apoyo que pueden dar para los empresarios acá. ¿Y ustedes quieren decirle apoyo? Bueno, como les digo, hay bancos para dar un crédito. ¿Tienen que hacer este plan de negocio igual? Sí. Todo. Tiene que ser un plan de negocio. Brevemente, díganme, ¿cuáles son los elementos que ustedes tuvieron que pasar para lograr? De la A a la Z. La franquicia. O sea, no, obviamente no vamos a ahondar en muchos detalles, pero ¿cuáles son los pasos a seguir para poder obtener desde el fondeo del crédito hasta tener la llave en tu mano? Bueno, es que lo que yo conozco de los bancos... Lo que viviste tú. Lo que, sí, como es un banco, aprueba créditos normalmente con un 30% de... Más o menos como una casa, como una hipoteca. Claro. Una casa, pues con 5, 10 o 20%, 30% en tu caso fue... 30, 35% de... ¿qué es lo que da? ¿Qué es lo que da? No, ¿qué es lo que uno tiene que invertir? O sea, que tú dices, ¿cuánto? ¿Unos 200 mil? Más o menos. Más o menos te consigues 200 mil. Y lo demás es lo que el banco lo financia. Realmente, como las franquicias de Sushi Shop son muy buenas franquicias y son aseguradas, el banco, pues tiene muchas facilidades, tiene... Le da confianza, lo aprueba porque son franquicias que son rentables, son seguras y son... ¿cuál es la franquicia de Sushi más importante aquí en Canadá? Creo que es esa, ¿eh? Es el Sushi Shop. Yo creo que es el Sushi Shop. Es el McDonald's de los Sushi. Porque esa incluso, te digo que creo que ya hay hasta en México. En Estados Unidos hay y creo que ya hay en México, ya hay Sushi Shop también. O sea, es una cadena bastante grande. Bueno, en Estados Unidos sí tenemos en Estados Unidos, pero creo que... En México no. Pero mira, ahora tenemos la magia del internet. Yo estoy casi seguro que sí. Sí hay, pero es el nombre solamente. Nada más el nombre. No puede tenerse a... A las franquicias de Canadá. Exactamente. Ah, ok, ok, ok. Bueno, y cuéntanos, tienes que tener los 200 mil, vas al banco, te hacen un crédito. ¿Y qué más te pidieron para poder...? Un plan de negocios, te pide el banco, te pide un plan de negocios. Pues, como... Ver tu experiencia, saber quién está a cargo de la... Exactamente. ¿Qué es lo que has hecho? Exactamente la experiencia que uno tiene. Yo me imagino, claro, tu intesente crediticio, ¿verdad? Si has pagado tus tarjetas. También, exactamente, sí. ¿Te pidieron también alguna propiedad que tengas acá como referencia? ¿O no fue necesario? No, no, no. En ese momento no tenían una propiedad de ustedes, a su nombre, una casa, algo así, ¿no? Pues eso es exactamente que es de ahí de donde sale el dinero. Ah, ok, muy bien. O sea, vendieron su casa. Vendimos nuestra casa. O sea, su casa, lo compraron, ¿cuánto valía su casa? ¿Cuánto la vendimos? Como 500. Como 500 mil vivieron en su casa. Sí, porque no nada más es tener el 30%, es que después... Tiene que cubrir gastos de operación. Exactamente. Uno tiene que considerar que tienes que tener dinero de soporte para el comienzo, porque nada en cuanto empieza... Va a ser automático. Exactamente. Ok, tienes que tener un colchoncito como para que vayas haciendo... Tampoco son millones, pero sí tiene uno que estar como un poco... Unos miles de dólares para poder tenerse. O sea, que ustedes vendieron su casita, comenzaron, dijeron, lo voy a invertir el capital y comenzaron a hacer su... Lo que llaman el depósito, su inicio, su intepón. Exactamente, exactamente. Ok, su down payment. Y de ahí ustedes comenzaron a hacer ya el crédito. ¿Y cuánto tiempo se los aprobaron? No es rápido, como en 20 días. ¿En 20 días? O sea, vendieron su casita, técnicamente tienen el dinero, le llevaron el inicio al banco, en 20 días, tenga, le damos el resto. Lo aprueba, lo aprueba el banco, sí. Bueno, primero... Bueno, no sé, quiero regresar un poquito. Primero teníamos una casita, que después la vendimos y compramos otra, y entonces después ya tuvimos esta... O sea, tenían dos propiedades, tenían dos propiedades en ese momento. No, no, no. No, vendieron una y luego compramos la otra, seguimos pagando. Ah, compraron otra más grande y les alcanzó para comprar... Cuando la vendimos, entonces, evidentemente, a lo largo de los años, de 10 años, pues ganó valor. ¿Ganó valor? Ganó, porque está en un lugar donde ahora está la terminal del nuevo tren, que están haciendo... ¿Cómo se llama el nuevo tren? ¿El REM? ¿El REM? Está súper cerquita. ¿En qué estación? Es la, perdón, es... No, no, no. ¿En la Rimsud? Ah, en Brozar. Está a las 10.30, que nosotros nos tomamos cinco minutos llegar, porque hicieron un puente. Sí. Está todo un desarrollo de departamentos. Panamá. Panamá está cerca, pero la terminal de donde comienza, de donde sale ese tren. Ah, sí, la primera que sale, ¿cómo se llama la primera? Porque es cuartier la primera. No, la segunda, donde están los terrenos, pasando de las 10.30. Exacto. Pero no había nada ahí, no existía... No, cuando llegamos no había nada. ¿Y ustedes compraron ahí? Sí. Sí. Ah, guau. Y lo padre de ahí es que es una casa que, a pesar de que todo alrededor se está industrializando, se está expandiendo, nosotros... Son casas que están en calles que están así cerraditas. Teníamos acceso a todo, pero nosotros estábamos en un lugar tranquilo. ¿Como tipo privada? Exactamente. En el bosque, casi, casi. Casi, sí. Ah, pues es igual, estaban viviendo ahí en su sueño canadiense. Sí, claro. Entonces, ganó mucha plusvalía, tuvo mucha plusvalía y por eso pudimos vender bien nuestra casa y dijimos, ya, ahorita es el momento. Guau, qué buena oportunidad de negocio hicieron. Sí. ¿Cuánto tiempo tienen ya con la franquicia de sushi? Un año. Un año. Ah, o sea, es relativamente nuevo. Pero algo muy bueno, yo creo que fue que toda la experiencia que teníamos en trabajarla, él, en trabajar como supervisor, como todo eso, fue lo que facilita también que uno pueda operarlo. Entonces, es importante. Claro, claro, es que ahora sí que va a meter la mano a la pasta para que vaya saliendo todo adelante. ¿Cuánto tiempo les da la empresa para el retorno de inversión, más o menos cuánto tiempo lo recuperan? O sea, yo invierto medio millón. Cuando compro una franquicia, la franquicia te dice, bueno, tú recuperas tu inversión en más o menos dos años. Según el plan de negocio y según la zona donde están, ¿cuánto es? No, pero eso es cuando te venden la franquicia, te dicen, tú recuperas tu inversión en dos años, tres años, cinco años. El caso del sushi, ¿en cuánto tiempo recuperas tu inversión? No tenemos exactamente ese dato. ¿No tienen el dato? Ese dato, no, no. Pero sí es este... Pero por el momento, hasta el día de hoy, ¿cómo ha sido la rentabilidad en un año? No, pues muy bien. Sí, muy bien. La señora Marta sonríe mucho. Y ahora viven en Westmount. Siguiente paso. No, es que el 14 de febrero es la fecha más importante, yo creo que para muchos restaurantes, pero bueno. Para el amor y la amistad. En cuanto a sushi shop, es el día más importante. Es la Navidad. Exactamente, es cuando todo se desborda, porque es cuando más ventas hay. Ese es nuestro día. De todo sushi shop, ese es nuestro día. Oigan, y una pregunta. ¿El restaurante como tal es tipo comida rápida o puedes ir tú a comer, sentarte? Y la otra, quiero saber dónde está, porque obviamente voy a ir a comer con ustedes. Claro. Pero, ¿qué tipo de restaurante? Digo, yo lo sé, pero la gente no lo sabe. Vamos. Puedes comer rápida y puedes ir a sentarte a comer. Más bien es para llevar, no es que sea comida rápida, porque siendo sushi, pues toma su tiempo y para tener un buen producto tienes que hacerlo fresco y desde cero. Entonces, pero sí, hay para llevar y puedes comer ahí. Está bien agradable el sentarse ahí. Porque hay diferentes, hay los express, ¿verdad? Los que llegas y solamente es para llevar. Exactamente. Unas mesas para poder comer ahí. Y tenemos la fortuna de tener que a la gente le gusta estar ahí cuando va a comer. Hay gente que se queda tiempo ahí conversando. Lo que pasa es que el sushi tiene su forma para comer. O sea, no es el sushi que se come así ya, es poco a poquito, por partes, se conversa. Yo he estado en restaurantes en la cual puedo estar mediodía comiendo, porque están trayéndote poco a poquito los diferentes tipos de sushi. ¿Tienen bebidas alcohólicas? Sí. Por el momento no. Ah, bueno, pero ¿no venden ustedes ahí? No, no tenemos todavía. ¿Pero los sushi shops venden? Podemos tener. En algunos, en algunos sí, y como en cualquier restaurante hay que hacer un permiso. El permiso. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo funciona el solicitar el permiso en la provincia del Quebec? Haces una solicitud en el gobierno de Quebec, exactamente, de la sociedad, creo que es la sociedad del alcohol. Del alcohol. Haces una solicitud, hay que enviar los planos de la tienda, hay que enviar más o menos cuánta gente tiene que estar sentada, fotos, se envía el permiso, la aplicación, después ellos responden y después te envían el permiso. Pagas los derechos del permiso y ya. Pero no es una, por ejemplo, en México, pues es una licencia, ¿no? Te cuesta creo que medio millón de pesos una licencia de alcoholes. Ah, bueno, pero es que aquí es diferente. Este, en México tú tienes la capacidad de distribución, de la distribución. No, 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 si tú quieres vender comida en un restaurante, hay dos maneras de venderla. Una por copeo, o sea, quiere decir que puedes vender sin comida y la otra es con comida y tienen dos precios diferentes. Una te cuesta creo que medio millón de pesos que puedas vender el alcohol como libremente sin necesidad de tener alimentos. Y la otra es con alimentos que te cuesta. Una especie de bar. Como 100 mil. Ajá, como un bar. Si quieres tener un bar, te cuesta medio millón de pesos. Digo, no sé, estoy dando una cifra al azar. Te cuesta medio millón de pesos tener la licencia para vender alcoholes sin alimentos. Y si tienes alimentos, te cuesta 100 mil pesos, por decir. ¿Aquí es parecido o es...? No, aquí el permiso, los derechos son los mismos, pero hay dos opciones. Ajá. Sea que la gente traiga su propio alcohol. Que es el descorche. Sí, exactamente. Lo puedes, tú, le das permiso que tome la bebida. La gente puede traer su propio, sí, sus cervezas o su vino. Ajá. O hay la opción de que tú le vendas el alcohol. Ok. Entonces, ¿y qué se lo sirvas? Claro. Solo que... El permiso cuesta prácticamente lo mismo. Eso es el mismo proceso. Solamente tú puedes escoger una de dos. Y hay restaurantes en los que les conviene que la gente traiga su propio alcohol. Es como la manera de atraer a la gente. Ajá. Y hay restaurantes en los que les conviene venderles el alcohol. ¿Es caro? ¿El permiso? No, no es muy caro. No, el permiso va a costar como unos mil dólares, mil doscientos dólares. Sí, no, no es muy caro. No, no es caro. En Toronto están empezando a explotar los bares mexicanos, ¿eh? Están abriendo, este año ya van tres que abren. ¿A poco? Sí, sí, ahorita están abriendo muchos. Y están abriendo unos temáticos tipo vaquero. Abrieron uno vaquero, me invitaron a la... A la inauguración. Y ya están abriendo más restaurantes. Entonces, por eso... No restaurantes, bares. Como tales mexicanos. Lo que pasa es que aquí, a diferencia de México, el alcohol solamente tiene un controlador. Solamente es el gobierno. Y el gobierno te vende las botellas a ti. No las puedes comprar en cualquier lugar. Tú no puedes distribuir botellas. Tú no puedes tener una bodega de botellas como en México. Venden cervecerías, ¿no? ¿Pero eso es solo en Quebec o en todo Canadá? No, es por provincia. No sé, la regulación de Ontario es una... Él vio en Ontario, en Quebec, la de... No sé si en otras provincias. En general, la provincia que regula el control es el monopolio del alcohol. Porque inclusive en Ontario, la María, ya hay tiendas que no son del gobierno. No. Finalmente, el gobierno las recibe y ellos te las venden en tus propias botellas. No, no puedes traerlas directamente. No, no, pero me refiero a otro tipo de sustancias. Que no quiero decir... Ah, igual, igual. No quiero decir por qué nos desmoneticen, pero... ¿Hablas de la marihuana? Ya desmonetizaste el video. No, pero ¿por qué? La marihuana es legal. Oye, no hagas un tabú. A mí no me lo digas. Díselo a YouTube. No, no, no. Yo no tengo ningún problema. Es legal en Canadá la cuestión de... Ay, vete, René. Bueno, es legal. No, porque se sale en tu canal. Ah, bueno, ok. Está bien, menos mal. La marihuana en Canadá es legal, ¿sí? Sí, claro, claro. Entonces, tú puedes ir a una tienda del gobierno que te pueden comprar, como dicen en México, sus churros para... Pero eso es lo que te digo. En Ontario ya hay marcas de marihuana. Hay cigarrillos de marihuana. Claro, igual que acá. Tienda, sí, pero aquí lo vende solamente el gobierno. Allá son privadas. Allá ya hay privatización. Eso tú puedes tener tu propio negocio con tu propia marca y tu propio nombre. Y hay tres por cuadra. Sí, no, peor. En el centro de Toronto está... Sí, hay tres por cuadra. Pero bueno, ese es otro punto. No vamos a hablar de... No, no, no. Pero digo, es que es la... Por ejemplo, aquí el alcohol. Puedes comprar cerveza en los supermercados. Vino, pero nada más. No puedes comprar licores. No puedes comprar licores. Entonces, está interesante también todo ese tema de la regulación que hay aquí. Bueno, es solamente la cuestión del control del gobierno porque ahí saca buenos impuestos. Es lo más interesante. Pues bien, es un negociazo. Pero sí. Y entonces ahí puede ir la gente, pasar una tarde agradable. Les preguntaba esto porque en Japón, pues el sake con el sushi está ahorita muy de moda. Muchos restaurantes de aquí tienen ahorita ya venta de sakes especializados que traen desde Japón. Y tú y te sale más cara. Pero el asunto acá que el sushi, ¿verdad? En este caso no es un restaurante sushi. No. Sí. Es un restaurante sushi, pero no es como para quedarse ahí. Sí, claro que sí. Sí, es lo que estamos... Sí, sí, sí. O sea, es un restaurante. Hay mesas y todo. Pero he de decir algo. O sea, es un sushi, evidentemente, y eso es en todos los países. Cada país va a adaptar a la gente el sushi. Entonces, nosotros lo que hacemos es tratar de tener una diversidad para toda la gente que quiera. Entonces, es un ambiente como muy relajado, como no es nada formal. Ah, eso voy. Dices eso, la formalidad. Sí, sí, no vas a ver gente vestida de kimono y la ceremonia del teguizo. No. Como tal. Es un restaurante donde se sirve sushi. ¿Tampoco no tienen un día especial como el Día del Sushi, que van como las geishas ahí? Pues la señora Marta, no sé, se animaría. Sería buena idea. Sería buena idea. No, pero es así. Es muy relajado, es muy convivial, apto para las familias, niños, parejas. Y bueno, pues regresando al tema de la franquicia, porque las personas que nos escuchan quieren saber, a lo mejor yo me animo a hacer una franquicia. ¿Cuáles son los pros que han tenido del sushi? Ya le vi la sonrisa que si están recuperando su inversión, ¿verdad? Rápidamente, rápidamente. Sin hablar nombres en el año. Pero la cuestión de las partes negativas, ¿qué vende difícil en la cuestión de ese tipo de franquicia? Comprar a la empresa, estar sometidos a las… Bueno, ahorita principalmente hay un problema, el problema que es en general, el problema yo creo que para todos o para muchos en Canadá y sobre todo, bueno, en Quebec, es la falta de trabajadores, de manos de obra. O sea, que ese es el problema, no hay trabajadores acá. Eso es un gran… Cuéntanos, ¿por qué no hay trabajadores acá? A ver, alguien que nos explique, porque a la medida de las personas que nos escuchan dicen, ah, veo las redes que tienen mucho trabajo en Canadá, pero ¿por qué no hay trabajadores aquí? Cuéntanos, según ustedes, ¿cuál sería su teoría? ¿No les gusta trabajar aquí? No, sí, pero yo creo que a partir del COVID, igual que en todos lados, hubo falta de mano de obra. Mucha gente se quedó a trabajar en sus casas, se recicló en otra cosa y trabajan desde sus casas y se dieron cuenta que, pues, no es tan necesario ir a un lugar a trabajar. Encontraron otra forma de tener dinero y mucha gente, pues todos sabemos, no tuvo mucho tiempo en la ayuda del gobierno y eso hizo que se fueran a sus casas a trabajar o a hacer otra cosa. O que no trabajen. O que no trabajen. Pero también se paró, yo creo que más que nada, el problema que está teniendo la falta de empleo es, uno, mucha gente se retiró. Exactamente. Bueno, es que también estamos hablando de una sociedad en la cual la mayoría son viejos acá y el retirarse, pues, hace un hoyo en la mano de obra. Sí, pero yo creo, o sea, uno fue que los espacios de arriba se empezaron a llenar y yo creo que se paró la migración por dos años. No, no se paró la migración. O sea, disminuyó muchísimo el flujo de inmigrantes que hubo. Sí, pero los inmigrantes normalmente no llegan a trabajar inmediatamente y cubrir los puestos de trabajo. Ese es el problema. O sea, no es que un inmigrante llegue y mañana va a trabajar, porque tiene que, o sea, sus certificaciones, su idioma, la experiencia de trabajo. Permiso de trabajo. Permiso de trabajo, todas esas cosas. O sea, no es que sea un efecto directo. Mira, te estoy viendo a ti porque yo sé que en este tema tú eres el experto, pero yo lo que sí he visto y lo que he platicado con algunas personas es que precisamente mucha gente que llegaba aquí entraba a trabajar en los restaurantes. Era como el primer empleo que tenían. Y al no haber flujo de inmigrantes o no tanto flujo de inmigrantes. Acaban de entrar 100 mil refugiados el año pasado, pero no significa que esos 100 mil ya están trabajando. En este caso ustedes tienen la dificultad de encontrar trabajadores. Es que es difícil el trabajo, es especializado. No, no es difícil. Entonces, ¿por qué no hay trabajadores? La gente no le interesa. Yo creo que mucha gente, pues, tiene como la idea de que es difícil o que van a tener problemas con el idioma, que no va a ser, pues... Que es muy matado. No, más bien que dicen, yo no tengo experiencia en sushi, yo no sé nada de sushi, no sé... O sea, que a los que nos escuchan acá, que pueden acercarse a su restaurante. Traigan su currículo. No, claro. De hecho, pues eso me gustaría decirles también, que todas las personas latinas, la comunidad latina que esté interesada, dependiendo de cada quien en donde viva, pueden ir directamente a cualquier sucursal de Sushi Shop y llevar su CV. Para trabajar. Y tienen trabajo. Y casi seguro que van a tener trabajo. Si no, también en el sitio de SushiShop.com, ahí también pueden enviar su CV. No es necesario que digan, voy a recomendar de Gabriel, la señora Marta, ¿no? No es necesario. ¿Qué tanto francés necesitas saber para tener...? No es necesario que ni que hablen ni muy excelente francés, ni tampoco inglés, con uno de los dos que... De vasos que me dio lo... Exactamente, y que se sepan dar a entender, que comprendan con eso. Tampoco no necesiten experiencia en sushi, todo se les enseña. Pero a ver, a ver, ya mucho capacitación y mucho... Yo quiero ver a los maestros del sushi en acción. No, no, pues vieron, preséntanos aquí. Ah, bueno, primero a ver qué trajeron. A ver, qué es lo que tienen acá. A ver, veamos acá. Pásalo a cambiar. Esos son los osomakis. Sumomakis. Sumomakis. Este es un té. Aquí tenemos los nigiris. Los nigiris. Tenemos aquí los makis, que son los... Bueno, les voy a explicar un poquito. Bueno, explica a un momento a los que quieran conocer un poquito el sushi. Estos son los nigiris, que son las piezas más pequeñas. Es una pieza de... Que son hechos a mano normalmente. Exactamente. Se le pone... Todo, todo, sí, es hecho a mano. El, el... ¿Cómo se llama? El arroz. Error eres experto en sushi, Jesús. No, ¿cómo se llama? El... ¿El salmón? El salmón, sí, pero esa es mi vida. Sashimi. Los mariscos, perdón. Es español, estoy diciendo. El pescado, el pescado. Oye, yo veo uno empanizado ahí. Exacto. Estos son deliciosos. Cuéntanos. Estos son los... Los rollos cru... Fritos. Fritos. Los tempura. ¿Qué tanto la franquicia se acerca al sushi real? Porque aquí hay mucho, mucho restaurante de sushi, sushi japoneses, operados por japoneses. ¿Qué tanto el menú de ustedes está apegado o está tropicalizado al paladar canadiense? Yo creo que está más, más que nada tropicalizado. Es como los tacos, más o menos, ¿no? O sea, ¿qué tanto es un taco aquí, se acerca a un taco mexicano? Tiene un poco de los dos. Sí, tiene un poco de los dos. Hay muchos que siguen siendo tal como Sonia y otros que lo que deseo hacer, evidentemente, tratan de llegar al público donde está el restaurante, pues sí se hace más al sabor de... Y entonces... Tiene su éxito, ¿eh? Porque es la franquicia más exitosa de sushi en todo el país. Eso no... Sí, efectivamente. Entonces, bueno, ¿y cuáles son los preferidos? ¿Por dónde comenzamos a degustarlo? Pues por donde gusten. Aquí tenemos los rollos medianos. Tenemos estos que le llamamos los blossoms. Los blossoms son los que tienen algo arriba. Tenemos los makis, que son los medianos. Tenemos los somomakis, que son los rollos más grandes. Y los nigiris, que tienen una pieza de arroz con un sashimi arriba de pescado o de camarón, como en este caso. Y cuéntanos, porque ahora los mariscos, el pescado es caro al día de hoy. Sí. Es muy caro. Entonces, ¿cuál es el que está más caro aquí? ¿El de atún? ¿Atún? ¿Atún? El de la langosta. ¿El de la langosta más caro? Sí. ¿Cuál es el precio promedio de un rollo? ¿Aproximadamente de 10 dólares? No, no. El promedio. Aproximadamente de 10 dólares. Hay el primo que los acompañó. Está saboreando. Ya no sé si. Dices que nos acompañó el primo a traer aquí los sushi. Pasa más entre 8 y 10 dólares. Qué bonita caja de presentación, ¿eh? Me parece linda esta caja. Y el ticket promedio de una pareja, ¿cuál sería? Aproximadamente unos 35 dólares. ¿Por una pareja? Por una pareja, sí. 60, 60, 70 dólares. No está caro. No. Y además del sushi, ¿qué otras cosas pueden encontrar? ¿Tienen tepanyaki? ¿Tienen...? ¿O solamente sushi? No, solamente sushi. Digo, porque he ido a comprar por allá. Yo también he ido. Yo no soy muy fan del sushi. Sí me gusta, pero se me tiene que antojar el sushi. Pero mi hija y mi esposa y mi hijo, esos son sushi por lo menos dos veces por la semana, ¿eh? Uy, uy, estoy metiendo aquí la mano, acá. Es más, yo creo que prefieren los tacos, Jesús. Prefieren el sushi que los tacos, ¿eh? Bueno, yo siempre comía sushi, yo puedo no cansarme. Sí, hay salsas de soya, creo, y palillos también. Joel, nótese que Jesús ya agarró la caja y se la hizo poco a poco hacia su lado. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen el refrán? El que parte y comparte. Le toca la mayor parte. Habla poblano mientras yo... Platica poblano mientras yo te gano. Exacto. Aprovecho. Nada que ver que yo soy poblano, para nada. Bueno, ahorita nos van a dar unas servizas por acá porque ya estoy metiendo mano y dedo aquí. Muchas gracias. ¿Y dónde está el restaurante? A ver, se los pasas a Jesús, por favor. ¿Dónde está el restaurante? ¿Dónde está ubicado? Sí, para que vayan a dejar su hoja de vida. No, y para que vayan a comer. Todo va a comer. Está en Laval, está en la avenida de Saristocrat, 2813 Avenida de Saristocrat, en Laval. Está muy cerca, digamos, sobre la 440, cerca de la 19, la Autoroc 19. Está en un centro comercial. ¿En un centro comercial? Sí, ahí hay un... No sé si diga... McDonald's, Adonis... Pero está cerca de la... de la Plaza Grande de... ¿Cómo se llama? ¿Carrefour? No, más bien hacia el este. Ah, ok, ok, ok. Más bien hacia el este del... Bueno, Luisillo... Ahorita, ahorita, ahorita. Yo ahorita le entro. Tú entrale con ganes. Pero bueno, lo que vamos hablando entonces es que podrías darme la demostración, ¿sí? No tengo todo el equipamiento... A ver, pérdame, yo se los acerco, yo se los acerco. Muchas gracias, aquí. Y cuéntanos señora, Ahora, el caso de la materia prima, ¿cómo le hacen? ¿La consiguen? ¿La tienen que comprar a Sushi Shop? ¿O ustedes la pueden conseguir por su lado? No, tenemos proveedores. ¿Lleven proveedores? Sí, claro, proveedores de todo. Sí, a ver, tengo que acercar aquí, por favor. Sí, normalmente de todo, todo está. Toda la materia prima está, la compramos a los proveedores que tiene la franquicia. No pueden comprar la parte, no pueden ir al mercado a comprar sus... Por ser franquicia, no, tienes que cumplir, claro, con las condiciones. Porque son productos aprobados. Los empleados tienen que tener la calidad, la misma calidad en cualquier lado. Tiene que ser estandarizada. Exacto, tiene que ser estandarizada. Algo que quería decir es que, de verdad, Sushi Shop tiene unos controles de calidad y de higiene bien altos. Porque los empleados tienen que tener cursos de manipulación de alimentos. Sí, claro, porque no podemos arriesgarnos el tipo de comida que es. Es muy frágil para poder contaminarse. Pero entonces, Sushi Shop tiene unos estándares muy altos en cuanto a la calidad de los productos. Ok, entonces, bueno, mírame. Entonces, yo estoy aquí desepacando el regalito que me dieron. Entonces, no sé, a ver. Pero va a faltar guantes. Guantes, guantes, ah, la calidad. Ah, sí, claro, claro, claro. Oye, ¿y qué tanto les permite la franquicia, por ejemplo, experimentar con nuevos sabores? ¿O tiene que ser salido de la franquicia? No, todas las recetas vienen de la franquicia. Cada una de las recetas. Hay un departamento de investigación y desarrollo que se dedica a dar las recetas. Pero también, normalmente, cada año hay un concurso de recetas. Entonces, cada quien puede crear sus recetas durante el año de desarrollarlas. Y cuando es el momento, presentar. Hay sushi con dorilocos en México. No, y en serio, hay sushi que le ponen encima, en lugar del cangrejo, le ponen doritos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ya sabes, el alimento del mexicano no es catima. La imaginación del mexicano no tiene... No, pues hay de rachera, hay fritos, pero fritos rellenos de... Hay un montón. Está muy tropicalizado el sushi en México. Tenemos unas bolsas de plástico. ¿Lo podemos usar con bolsa de plástico, verdad? No, mira, si no, ponte... Aquí está. No, pero... Aclaramos que estos no son los procedimientos de los cuales se hacen. Vamos a hacer el disclaimer. Ya quitamos el sushi shop para que no vean que son de control de calidad. No, no, este sushi, este... Le podemos... Amor, perdón, unas bolsas de plástico que están allá. Pero fíjense nada más para que vean el control de calidad que tienen, que hasta aquí lo tienen que hacer con guantes y todo. Claro, claro. Nosotros trabajamos con guantes. Sí, no, por supuesto. Y es una regla de Quebec, ¿no? Que tienen que... Todos los de cocina tienen que platicar. Ahí pones el gorro y... El gorro y... El cabello y el fin. Bueno, mira, entonces nada más aquí tenemos algo simple. Tenemos esta parte. Ok. Te pones los dedos y con eso es lo que... Pero tenemos este... Cuchillo. No, las hojas de nori. Aquí están las hojas de nori. Sí, aquí están de este lado. A ver. Tú dime qué necesitas, yo te la voy pasando. A ver, ¿hay que me voy a parar acá? Ok, a ver. ¿Un cuchillo? Un cuchillo, claro que sí. A ver, veamos. Pero tiene que ser afilado por los expertos samuráis del Japón. Oigan, aquí hay una tienda. No sé si han ido. Hay una tienda, pero me imagino que a ustedes les gusta todo este tipo de la filosofía japonesa y todo. Hay una tienda de cuchillos japoneses. Pero son, los hacen en Japón, los exportan y son hechos a mano. Están muy, muy bonitos. Está ahí cerca de... Está en el plató. ¿Ah, sí? Sí, sí. No me acuerdo, pero les paso el dato porque está muy, muy padre y los cuchillos que tienen están muy, muy, muy bonitos. Mi hijo es como que... Le gusta. Le gusta. Me gusta comprar un cuchillo que tenga bien filo, que pueda utilizarse. Son cuchillos que cuestan... El más barato cuesta 200 dólares y de ahí el... Uy, 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 uy. Los cuchillos son los que me traje de la casa. No sé si eran los más afilados. No son de sushi. No son de sushi, ciertamente. ¿Por qué es importante que el cuchillo de sushi esté tan afilado? Pues porque tiene que ser un corte limpio. Ok. Porque si no uno jala un el rollo, pues se deshace. ¿Los cuchillos se los da la franquicia? Hay una compañía que también lleva... No, no la franquicia, pero hay compañías que... Bueno, hay una compañía que nos lleva los cuchillos y... Sí, normalmente los cuchillos... Bueno, la mayoría de las tiendas son... Se rentan los cuchillos. Ok. O sea, viene una compañía que trae los cuchillos y cada semana los cambia. Ah, ok. Ellos los afilan y nos cambian. Porque es parte fundamental del sushi, un buen cuchillo, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Entonces, bueno, cada... ¿Un poquito de agua? Sí. Pues sí, para que... Si no se usan guantes, pues tienes que... Mira, tengo unas bolsitas de plástico, si quiero, no. No, no, no. ¿Vas a hacer con la mano? ¿O con la mano? ¿Qué va a hacer con la mano? ¿Con la mano? ¿Tú crees? Yo creo que va a hacer con la mano, pero es que es... Pero, otra vez el disclaimer, pero haz el disclaimer, que así no se trabaja el sushi en un restaurante. No es así. Esto lo estamos haciendo aquí porque, este, para ver cómo se hace el sushi... Tampoco estaba... Tampoco estaba previsto. No, no estaba previsto. No, pues fue una sorpresa, porque no te vengo, pues no... Sí, eso realmente fue una sorpresa. Bueno, no será el mejor que vamos a ver, pero bueno, ¿qué más necesitas? Este, ¿este qué es? Ese es el descuñito del arrocito infiadito, pero... Bueno... No es... Ah, aquí está. Mira, me traje... ¿Qué son? Ah, el sésamo, el sésamo. Ay, pensé que no fue... O sea, aparte, Jesús trajo de diferentes para hacer diferentes tipos de... No, 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 no. No, 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 no. Lo importante aquí es solamente ver el tipo de corte que vas a hacer, ¿no? ¿Qué te animarías a hacer con lo que puede traerme de la casa? Ok, bueno, normalmente nosotros utilizamos guantes y, bueno, principalmente por la higiene, pero también un poco es para que no se pegue el arroz, porque el arroz tiene, me imagino que está preparado con vinagre. Con vinagre, sí. Y este... ¿Y qué proporción le ponen el vinagre que le ponen el arroz? ¿Qué proporción es? Normalmente... Bueno, o sea, sí, sí, son las recetas. ¡Sí! ¡Ay, yo no lo puedo decir! No tenemos derecho de... ¡Ya se le iba a salir acá! ¡Ya se le iba a salir acá! Sí, ya nos iba a sacar la receta. La receta. ¿Qué puede pasar si revelas una receta secreta de un restaurante? ¿Tienes...? ¿Qué parte del compromiso es? ¿Cuál es el compromiso? Ah, bueno, es que sí, hay una... Cuando uno firma una... Una que le llaman la convención de franquicia... Sí. Está especificado que las recetas de Suzy Shop no se pueden revelar. ¿Sí te dan la receta como tal? O sea, tú sabes hacer el arroz, tú sabes hacer... No, tiene que dártela. Desde cero. No, pero muchos de los restaurantes, por ejemplo, un KFC, te mandan el pollo y te mandan todo ya hecho nada más para que te agarres y frías. No, no, no. Nosotros es desde cero. De hecho, nosotros cortamos el pescado. Oh, ok. Tienen que aprender a... Y les indican cómo hacer todo eso. Todo, todo, todo. Te enseñan desde cero, entonces... O sea, que para trabajar no se necesita realmente tener experiencia en el área. No. Tener amor por sí. Tener amor por trabajar. Llegar a tiempo y que te apasione. Sí. Sí, porque la mayoría de los restaurantes... ¿Qué más quieres hacer? Este es salmón. Este es salmón. Oh, bueno, mira, aquí tengo salmón congelado. Ah, salmón armado. Ya para que ya sea más fácil. Ok. Oh, 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 oh. Me pasé a la pescadería a traerme. Mira, tengo acá... Atún. 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 Pues de lo que quieras. De lo que quieras. Salmón. Salmón fresco. Salmón fresco. Ok, mira, aquí está. Tan fresco que estaba leteando ayer. Oye, pero platícanos primero. La formación del maestro de sushi es un arte milenario. ¿Qué tanto necesitas formarte o qué tanto te capacita la franquicia para hacer el sushi? ¿Cuánto tiempo dura la capacitación? Normalmente la capacitación es aproximadamente tres a cuatro semanas. Tres a cuatro semanas. Tres a cuatro semanas. Sí, para un franquiciatario. Ok. Aunque, bueno, nosotros desde cuando empezamos, cuando tenemos empleados nuevos, los empezamos a formar y pues desde el primer día empiezan a aprender, empiezan a aprender las bases y poco a poco van aprendiendo. Además te da soporte al franquiciatario durante la primera semana. Y como todo es la práctica, yo creo lo que va, pues sí, lo que va a dar una experiencia y haciendo que puedas hacer mejor las cosas. Y cuéntanos entonces, ¿cuál es su proyecto futuro después de pasar esto? ¿Cómo va? ¿Qué sigue después de sushi? Pues tenemos varias ideas, tenemos varias ideas, una de ellas es abrir una segunda tienda de sushi shop. O sea que sí resulta el negocio, sí es bueno. Pues es que nos gusta y ya que abrimos una. Ah, aquí tenemos almuerzo. Bueno, pues, tiene piel. ¿Tiene piel? Bueno, pues precisamente traje el cuchillo. A ver, es bueno. Esa es la difícil, ¿no? Cortarlo. Yo estoy viendo que normalmente las sushis tienen que tener una habilidad para poder hacer las tajaditas del... Pero es el cuchillo, te digo que el cuchillo es un cuchillo especial el que se usa. O sea, tiene que estar súper afilado. Este está muy bien. ¿Sí es lo que estoy viendo? ¿Está muy bien? Está bien, está bien. Ya la señora con el ojo lo vio ya. Entonces le pega la carnita ahí. Y cuéntanos, la cuestión de poder realizar este negocio, los impuestos. Algo que aquí en Canadá, pues tienen que... Los trabajadores pagan bastantes impuestos. ¿A qué le pongo acá de este lado? Pues sí, son todos, son los impuestos que, como cualquier otro trabajador que tenemos que... Que se tienen que pagar, como empleado, pues son los impuestos que tienen que pagar. Porque normalmente tienes que ir pensando en una tercera parte de tus ingresos que se te pagan en impuestos. Bueno, eso sí, o sea... Eso es, pues en general, en casi... Casi en cualquier país. En cualquier país, exactamente. Es un 30%. Pero no, me refiero porque los trabajadores están aquí en Absorio, una buena parte de los impuestos también. A ver, no sé si... Este... Aquí lo vamos a poner. Ahí lo pones. ¿Qué más quieres? Mira, no tengo... Pues creo que ya... ¿Ya con eso? Ya con eso. ¿Tienes algo de base? A ver, comencemos a ver la clase del maestro mexicano. A ver, Joel, haz un close-up. ¿Qué pasó? ¿Las bolsas quitamos? Bueno, hay principalmente dos maneras de... De hacer el sushi. De acomodar el arroz sobre el sushi. Una es ponerla así e irla separando. Bueno, para los que están escuchando aquí nada más, vamos a continuar hablando con Gabriel. Y que nos vaya narrando qué es lo que está haciendo. Estamos colocando las hojitas de alga. Esta alga es seca, natural y... ¿Cómo le llaman a esa alga? Alga Nori. ¿Alga Nori? ¿Nenori, sí. ¿Es por la marca? No, es la especie. Especie, digamos, sí. La especie. Pegas bien el arrocito a la... A la hoja de Nori. A la hoja de Nori. A la hoja de Nori. Exactamente. Tiene que quedar... Bueno, la hoja de Nori tiene dos lados. Tiene el lado... El lado brilloso y el lado mate. Y el lado rugoso, exactamente. Entonces lo ponemos de lado. El arroz va sobre el lado rugoso. El lado rugoso, ok. Y lo doradito queda... Lo brillosito queda hacia afuera. Exactamente. Al exterior. Ok. Oigan, ¿y qué tanto les gusta la cultura japonesa? Ah, pues... Sí. Sí les ha influenciado el... Haber trabajado dentro de los restaurantes de sushi y comida japonesa, ¿los ha influenciado en algo? Porque... Ahí está grabado. De Dragon Ball. No, pero aquí en Montreal hay muchísimos festivales asiáticos. Sí. Sí, sí. ¿Qué más quieres? Voy a agarrar esta bolsa como para basura. Yo en el verano pasado conocí a un maestro samurai que es campeón del mundo de manejo de espada. Sí, aquí vive en Montreal y es japonés, apuradamente habla inglés, francés, tiene un poco tiempo acá y su esposa es china y es bailarina china. Bailarina, o sea, bailarina de folclor chino. ¡Eh, saluda a la cámara Joel! Joel y yo está por acá ayudando a que la toma bien. Bueno, para los amigos que nos están acompañando, vamos a continuar aquí haciendo la degustación. No, de hecho, esto lo vamos a poner mientras estamos platicando y ya nos despedimos porque ya el... Algo que nos quieran decir sobre su proyecto. Todas sus redes sociales, dónde, otra vez la dirección dónde están, lo que ustedes quieran promocionar, los micrófonos son de ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Pues, como les dije, los esperamos ahí en nuestro restaurante con mucho gusto. Hemos tenido también algo que no dijimos, hemos tenido algunos clientes latinos que nos llevamos muy bien con ellos. Pues, la gente que esté interesada, como les dije también, la gente que esté interesada en trabajar en un restaurante sushi, no tiene que ser exactamente el nuestro, pero puede ir dependiendo de dónde vivan. Ya con que le guste el sushi ya está aceptado. Exactamente, como les dije, no tienen que tampoco hablar perfectamente inglés o francés, ni tampoco tienen que tener experiencia. Sí, discúlpame, Gabriel, pero ojo, ojo, atención, estamos hablando de alguien que ya es residente permanente o tiene un permiso de trabajo. Porque si usted llega con la señora Marta y le dice, yo ya vengo de México, quiero que me dé trabajo, pues la señora Marta no la va a poder admitir porque no tiene permiso de trabajo. Sí, necesitas estar debidamente acreditado y reglamentado. Y para eso, bueno, ya tendría usted otros videos de cómo obtener sus permisos de trabajo o las personas que son empresas que puedan traer. ¿Ustedes normalmente las franquicias no traen trabajadores al exterior? ¿Ustedes no tienen ofertas de empleo para el exterior, extranjeros? No. ¿Sushi Shop no? Bueno, no depende de Sushi Shop, depende de cada quien, de cada franquiciatario. Pero bueno, sí sabemos que ha habido algunos que han intentado. Yo me imagino que funciona como cualquier empresa, la cual necesitas tramitar toda la media. Claro, exacto. Solamente que preguntaba si no había problema por la franquicia, ¿verdad? No. No. Ok, ya es decisión de cada... De cada quien. De cada administrador. Dice, yo lo contrato local o me lo traigo del extranjero, en la cual justifico que no hay nadie capaz de encontrar trabajadores y lo traemos. Pero a veces aparecen y si aparecen ya no los autorizan supervisión del extranjero. Pero de momento no aparecen. De momento no aparecen, aunque pongan anuncios. Pues sí, sí es, como les dije, sí es complicado, sí es difícil. Ok, bueno, cuéntame el aguacate, ¿cómo lo voy a colocar? Porque la verdad tengo que aprender de ti de una vez. Ah, bueno, pues... Realmente se cortan rebanadas. ¿Se cortan rebanadas? Sí. Ok. Igual que el pepino. ¿El pepino? Oigan, y otra vez... Ya tenemos aquí pepino cortado. Pues pusimos los ingredientes en línea. Esto realmente no es ninguna receta particular. Sí, sí, no. Ojo, aclaramos, no es de sushi shop la receta. Nada más está con los ingredientes que tenemos. Es receta de Gabriel. Sí, pues podemos poner aquí un poquito de... Ah, pero mira, ¿sabes qué traje más? Mayonesa. Mira, es polvo. Oigan, y ya, ¿dónde, dónde, otra vez, dónde está la tienda? ¿Y cuáles son sus redes sociales para que la gente los siga? ¿Tienen redes sociales propias o son redes de la franquicia? No, son redes sociales de la franquicia. Ajá. SushiShop.com. Y nuestra tienda está en 2813 Avenues de Saristocrat, en Laval. El tema de las redes sociales, ustedes pueden tener sus propias redes sociales, ¿no? No. No, no. Todo es la franquicia. Todo el material. Sí, o sea, él no va a sacar su... La única, bueno, pues podemos enviar tu red privada a este video, pero no es en relación a la... Sí, no. Es fácil encontrarlo también como SushiShop Valdebris, que es donde... ¿Dónde se... ¿Dónde está? Sí. Así también pueden, sobre el sitio web de SushiShop.com, pueden pedir en línea y ahí buscar nada más... Rappi, Valdebris. Ahí sí, Luisillo, hay que hablar con SushiShop a ver si nos dan una promoción, oye. Sí, sí, sí. Aunque sea un código de descuento. Sí, un código de descuento. Les trajimos unos cupones también. Ah, ok, ok, perfecto. Ya ves, Jesús, y tú hablando mal de SushiShop. No, 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 no. Ahorita vamos a ver con los descuento. Oye, pero mira, me traje una salsita huichol, ¿no? Ah, vale. Mira, y una de... Para tropicalizar. ¿Ustedes... ¿Ustedes la pongamos? Un poquito, no sé... Eso sí, definitivamente no es una receta de... ¡Oh! SushiShop. Esta salsita huichol de Michoacán, ok. A ver, le ponemos un poquito nada más, ok. Oye, Jesús, algo más que quieras decir a nuestra audiencia, porque ya de verdad nos tenemos que despedir. Ya nos tenemos que ir, sí. Sí, ya nos tenemos que ir. No, pues déjame ver, dé la probadita, a ver cómo sale el sushi. Oigan, en lo que Jesús se siga saboreando el sushi... De chipotle, de chipotle, vamos a conocer la de chipotle. Otra vez, los videos van a estar disponibles una semana, todos los martes a las 8 de la noche, una semana en el canal de Sey Canadá, una semana en el canal de Canadá desde adentro, todos los martes en Spotify también los pueden encontrar, bueno, en todas las plataformas digitales. Si quieren saber temas de inmigración, sigan a Jesús en W... Bueno, no sigan a Jesús si quieren contratar un... Consultor en inmigración, no, o un cocinero en sushi. Ah, ya se está graduando. Voy a poner mi canal de cocina. Ah, por ahí va la cosa, ¿verdad? Pero para todas las cosas de inmigración pueden seguir a... www.saycanada.com y a mí me encuentran en todas las redes sociales como Canadá desde adentro y Jesús, algo más que les quieras decir a la gente. Jesús está pero si entradísimo. No, vamos a ir viendo acá la técnica, cómo está el sushi. Y sobre todo mexicano, ¿eh? Montrealense aquí. Claro. Es que voy a patentar, le voy a hacer mi franquicia de sushi mexicano. De sushi. Le vamos a poner... Sushi Jesús. Ese es de huevitos de salmón. ¿Es de salmón o es de qué? Es cangrejo. Es tobico. No, es tobico. Ni tú ni yo. ¿Ese de qué es? ¿Ese de qué es? Pues es de un pés. Parece que es de pescado volador, le llaman, creo que. Ah, ok, ok. No, ese es el gato volador. Bueno, Jesús, ahora sí ya despide el programa. Muchas gracias, que la pasen muy bien. Ya les diremos cómo salió. Tomen una fotito. No, no, no. Si lo vamos a poner, va a estar. Ya salió en el video. Eso no se preocupen. Vamos a poner aquí cómo salió el sushi. Y pues gracias a todos los que eran interesados en cuestión de franquicias. También pueden contactarlos, ¿verdad? Por alguna recomendación, cualquier cosa. Claro que sí. No se preocupen, ellos son muy abiertos. Estamos dispuestos y claro. Claro, ya ven. Sí, sobre todo que lo que yo dije el otro día, se puede. Siempre se puede. ¿Cómo está el mercado aquí en Canadá? ¿Está competido? ¿Es por zonas? ¿Cómo lo maneja la franquicia? Está competido. ¿Está competido? Está competido, pero sí puede haber oportunidad. Y nosotros, cualquier latino que quiera, estamos como abiertos. A poder apoyar. Claro, nos gusta apoyar. Y porque tan solo cuando van latinos, mexicanos o así, a comprar a nuestra tienda, les da mucho gusto ver gente latina y poder hablarle. Entonces, es como orgullo de que haya cada vez más personas que hablen español, que trabajen en ese tipo de, que tengan franquicias o que puedan trabajar en algo que, en un país diferente. Claro. Ahora sí, Jesús. Un negocio. Pruébalo. Vamos a ver aquí. Prueba el sushi. Y. Uy, que se ve bueno esto. Se ve bueno. Ahí está el primo, mira, vigilándose. Yo insisto, yo insisto en que hay que echarle los locos. Chicano, el control de calidad desde allá. ¿De dónde es el primo? También es de. De México. Es México. Sí, es mi primo. Claro, también. Ok, pero me déjame hacer y. Las ollas. Entonces. Estoy estrenando ya mi kit de sushi, que esto mi hijo, a Carlos Andrés, me lo regaló. Y es del padre, mira. Estoy hablando del padre. Ah, mira. Ok, a ver, vamos a ver si siguen las técnicas tradicionales japonesas, a ver si se respetaron. Oigan, pues, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Marte. Jesús realmente no se quiere ir. Es que tenemos, tenemos otro invitado. Pruébalo, pruébalo. Antes de irnos, pruébalo. Da tu, tu veredicto antes de irnos. Miren qué bonito quedó. Guau. Está muy bien. Ya tengo un excelente maestro. Es la primera vez que te veo tan emocionado haciendo algo, ¿eh? No, 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 no. Yo de aquí no le despego. Mira, este pedacito aquí nada más. Mejor que la mano. O con el palillo. Ah, o con mis palillos. Hasta voy a estrenar los mil para que mi hijo vea que sí, el regalo del padre sí funcionó. Está delicioso, ¿ok? Uh-huh. Aquí está. Muchas gracias. Y vamos a ponerle aquí. Uy. Ya se le cayó. Es que aquí me, está muy grande la tabla. Sí. Pero mientras estás probando, a ver, yo sí la voy a tener que agarrar con las manos. Sí. Mientras lo estás probando, pues despídete, Jesús. Mmm. Bueno. Muy bueno. Felicidades. Muy bueno. Quedó bueno. Quedó bueno. Se quedó bueno. Ahora sí. Les mando muchos besitos. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Gabriel. Gracias, Marta. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Que la pases muy bien. Besitos. Vamos. Gracias por ver el video.